La base es muy importante en nuestro maquillaje, aunque lamentablemente suele tener mala fama y muchas mujeres temen quedar como estucadas o como usando una máscara. Efectivamente, algunas bases de maquillaje no se ven para nada naturales y esto ocurre por distintos motivos. En este video te voy a contar sobre la base en polvo mineral que es mi favorita y no solo mía, sino que también de Madonna, Julia Roberts y Wilner Paltrow. Te voy a explicar por qué es tan maravillosa y cómo se aplica. Para mí la base en polvo mineral es una carta segura para todas y su acabado es tan natural que todas mis alumnas del curso online de automaquillaje que la han comprado se han enamorado de ella para siempre. La base en polvo mineral es tan famosa porque es natural y libre de químicos, pero a la vez logra una buena cobertura, tanto así que es una de las más usadas en las alfombras rojas. Su formato es similar a los polvos translúcidos, pero no hay que confundirlos. Aunque se vean parecidos, su gran diferencia es la siguiente. Los polvos translúcidos son unos polvos para sellar el maquillaje y bajar el brillo. En cambio, la base de maquillaje en polvo es para alisar el aspecto y el color de la piel, por lo cual contiene pigmentos que le otorgan un nivel de cobertura que los polvos translúcidos no tienen. Para que te hagas una idea, la piel de mi rostro a veces se enrojece debido a una leve rosácea que me brota de vez en cuando, pero basta que yo aplique mi base en polvo para que el color rojo desaparezca y quede uniforme. Y esto sin siquiera haber usado corrector antes. Lo que los polvos translúcidos y la base en polvo tienen en común es que ambos bajan el brillo. Esto quiere decir que si usas base en polvo mineral, puedes saltarte el paso de aplicar polvos translúcidos porque ya los trae incorporados. Mi favorita es la base en polvo mineral de Belapier, ya que además de dejar un acabado precioso y súper natural, es un producto hecho con ingredientes naturales que no solo cuidan la piel, sino que además la tratan. Contiene mica, óxidos de zinc, óxido de hierro y dióxido de titanio. Estos minerales son suaves, protectores y nutritivos para tu piel. La mica es un grupo de minerales que se caracteriza por ser muy brillantes. Este ingrediente aporta luminosidad y brillantez en el acabado, que es lo que hace lucir la piel súper saludable. El óxido de zinc es un protector solar natural que refleja y dispersa la radiación UV. Además, tiene beneficios antiinflamatorios y de cicatrización. Y como si fuera poco, el óxido de zinc tiene propiedades astringentes, por lo cual es ideal para pieles grasas. Los óxidos de hierro aportan el color y el dióxido de titanio es un pigmento que ayuda a ocultar las imperfecciones actuando como corrector. Además, esta base mineral es no comedogénica e hipoalergénica. Estas características hacen que sea ideal para pieles sensibles y con rosácea. Por último, al ser tan liviana y dejar un acabado tan natural, es perfecta para pieles maduras. ¡Te dije que esta base es lo máximo para todas! Muy bien, ahora te voy a explicar cómo se aplica. Es muy sencillo y lo mejor de todo es que no se acumula. Así que, aunque no seas una experta en maquillaje y te equivoques, nunca te va a quedar la base así como apelotonada, como a veces sí pasa con la base líquida. Para aplicarla necesitas una brocha gordita. La más recomendable es la brocha Kabuki, que es una brocha de mango corto, muy peludita y suave. En primer lugar, tienes que poner una cantidad de base en la tapa del producto. Luego, debes untar la brocha Kabuki en el polvo. A continuación, debes ubicar la base en la frente, en el mentón, en las mejillas y un poquito sobre la nariz. Luego, comienza a realizar suaves movimientos circulares en un sentido y luego en el otro. De esta manera, el producto penetrará por completo y avanza por todo tu rostro realizando este movimiento circular. No olvides llegar hasta el borde de tu cabello. También pasar por los orificios de la nariz, las orejas y el comienzo del cuello para que se vea súper natural. ¡Y listo! Para que el resultado sea perfecto, debes elegir el color ideal de base para ti. Para esto, debes probar al menos tres colores sobre tu rostro y comparar cuál se ve más parecido al color de tu cuello y de tu escote. Puedes encontrar la base en polvo mineral de Bella Pierre y también la brocha Kabuki en mi tienda online. Despachamos a todo Chile. Espero que esta información sea de utilidad para ti y que te ayude a verte y sentirte espectacular. Abrazos y nos vemos en un próximo video.